Mónica Noguera podría demandar a los periodistas Javier Seriani y Elizabeth Stein por difundir información falsa sobre su supuesta relación con Eric Rubin. Aunque los periodistas afirmaron tener pruebas de la relación, estas aún no han salido a la luz. Mónica se siente triste por haber sido señalada injustamente como rompehogares. El abogado de Mónica explicó que se podría iniciar un proceso legal para reparar el honor, la reputación y la intimidad de Mónica.